hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad ya están saliendo aquí los primeros mirad ya van destacando los primeros paritos por aquí que estamos muy contentos muy contentos con lo que va saliendo y la gente me pregunta mira el segundo el segundo el segundo el segundo espectacular mira que marfiles ya habéis visto la mutación de marfiles mira por aquí lo que está tan acabando siendo las luces pero no es bueno mira que marfil mira 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 aquí se va viendo mira 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 que intenso que cabeza que pico todavía están acabando pero bueno señores un buen vídeo en la calidad mira este mira este guau mira 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 ese es de ahí es de más competición mira es una hembra que la ha visto mira que más mira que más de más mira otro y el fin los mosaicos habéis visto los mosaico pageau y esos mosaicos en fin señores vamos al vídeo la calidad hay que pagar vamos a empezar por ahí diréis que guamira aquí de todo aquí obviamente hay pájaros bueno hay para regulares y paro malo vamos pero por ahí que lo que el paro bueno regular o malos por señores lo que nosotros entendamos como paro bueno regular y malo es decir a mí por ejemplo me pasa mucho que mi tienda vende un paro que para mí extraordinario para la gente regular y al revés los paro que para mí más malo son por le gusta mira 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 qué paro mira 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 bueno muy contento muy contento sinceramente en fin aquí de todo obviamente hay amarillo la blanca de calidad superior inferior regular y algunos que son descarte que es que no me gusta obviamente yo poquito a poco voy haciendo una selección en ética de lo que me va gustando lo que me va a mirar mira por ejemplo que está ahí a que va para allá paro de concurso mira ese de ahí ese marfí paro de concurso mira ese marfí de ahí que hay paro de todo de todos obviamente aquí todo todo nos vale pero obviamente pues al tener una línea de trabajo que es mía que poquito a poco la va construyendo empezando por paro de los demás criadores porque obviamente no es llegar y topar porque eso es mentira mira se le dice de ahí el primero que vemos lo bueno para mirarlo pero no habéis visto la postura que tiene el paro el porte que tiene la lo veo no ya más o menos o vi teniendo una línea de trabajo bueno me va gustando lo que voy teniendo cada vez voy teniendo un poquito más de premio vamos a ir luchando mirar lo que esto no vale mirar de atrás pero trae ese ese yo es que del tiro los veo ese 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 más o menos voy siguiendo la mira ese de allá abajo mira que pepino mira que neva un pepinazo de paro con pluma corta un pepinazo de parcial llega por lo será igual que aquí algunos otros no por ejemplo aquí vamos con él vamos bien las colas no están cayendo se están poniendo unos rojitos muy interesantes pero la calidad hay que pagar la señora lo que no podemos empezar vamos a ganar premio y coger te paro vamos la gente porque vamos a empezar porque gana premio la gente para que le reconozcan la calidad de su paro punto y no tiene nivel económico ni nacido después a la hora de la venta y vamos y la verdad un paro no vale lo mismo si eres campeón que si no lo eres claro porque tú estás viendo una serie de selección de pájaros que a la gente le va gustando y eso repercute económicamente los disparos pero estamos hablando de pájaros de perros de palomas de todo porque un curso de todo ahora vamos hipócrita que es que también uno en su casa que no sea concurso y tiene mejor paro sí pero no está acreditado que sean mejor a ver si me comprendéis la calidad va a decir los paros bueno yo me ha gastado aquí mucho dinero ya casi no compro par casi no compro no compro o lo vuelvo a ir que no compro paro porque los paro ya por ejemplo yo casi no compro paro porque ese nivel que tengo y yo tengo que escoger un paro pues llamo un amigo o cenitro escúchame necesito cuatro hembra desde aquí te llevo los mejores paro igual me y nos vamos intercambiando la sangre con un amigo vamos usando todo por la misma línea ojalá me pasara lo mismo con los amarillos la blanca un criado de confianza que vaya a mí misma para que vayamos los dos con ganando con curdo para cambiarnos paro ojalá 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 y está mira qué padre es que impresionante que se admira impresionante es que estoy embobado mirad en fin y ya van viendo hace cosas muy curiosas muy curiosas de o lo vuelvo a decir con lo cual o lo vuelvo a decir para empezar os voy a recomendar un consejo al que le gusta el día paro que crie lo que le dé la gana timbrado sin anillas final los paro más duro que hay si antes quieres empezar a mater un poquito de concurso ganar locales locales regionales y cosas así en vez de tener 10 parejas quédate con dos paredes con dos paredes de nodrías cómprate dos paredes de la gama que te guste pero buena buena de cojones y estos huevos de lo metal nodriza timbrado de eso que son muy duros y aprovecha así se empieza una buena línea de paro así se empieza os lo vuelvo a recomendar es menos gastarte 200 euros y en dos buenas parejas que gastarte 220 si te gusta que te aparo que hasta tener lo que tú quieras si tú quieres en el nivel de concurso de todo es más voy a hacer un corte voy a hacer un corte un clic corto y voy a enseñar lo que va a salir mañana y esto la gente lo está pagando porque es normal que lo estén pagando lo están pagando yo no voy a decir que no para que lo veáis y veis los paro más o menos que van porque la gente paga los paro que son medio en condiciones medio bueno para que usted lo vea y ahora lo voy a hacer un clic o lo voy a enseñar y vamos allá estos son los últimos nuevos pesados están cogiendo y esto irán para un día vale mirad lo ven mirad mirad que intenso ese dais donde está hace más y donde está el intenso ahí está mirad el limoncito mira que cabeza también hay calidad de pluma es que se ve ahí está lo bueno pues fin señores un cortecito muchísimas gracias un momentito y estoy con ustedes para que lo veáis hasta ahora mira señores lo bueno estos son los pedidos de mañana es decir y mañana y salen más y más y más mirad esto lo de la tienda de canarios yo tengo una parería la vida cambiar enterita es decir voy a ponerlo todo esto aquí la ley a mí diréis es más rubé no saca pues yo lo saco venir por aquí ya sabéis que la tienda que mirad mirad que mosaico se lleva de un mosaico de 10 porque yo sé la línea que tiene y la gente lo que quiere si yo compro que busco yo los par los pagos caros y ya está los pagos caros ya está y obviamente hay mucho par pero yo lo que mira mira qué pareja cerramos algo pero mira este es espectacular mira este es uno que quería que compra tilio lo ha quitado por problemas personales porque al hijo la detecta un problema de ambas y no puede tener los paros y la quita otro un criado en mi competencia directa inscribió que mi competencia directa mira que que robó la blanca mira que le va lo ve pues estos mañana salen todos son de los poquitos y tengo que mañana sobre 30 o 40 paquetes de pájaros mira ahí lo tenéis y eso poco a poco lleva esto poco a poco señores que yo tampoco doy el que tengo que dar ejemplo pero todos los años voy poquito a poco más a más a más este año ha sido este este y este empecé vaya regionales tengo mucho muchísimo regionales de internacionales de aquí de málaga que ya no puedo que no tengo tanto pájaro pueblo de locales también yo mucho pero yo ya lo que hago nada más en nacional mundial y reyomilia aquel de allí y pero como se hace poco a poco señores seleccionando mira estos pájaros por estos pájaros tampoco mira mira que mosaico es un pepinaco es que no sé si lo puedo grabar venga tener para arriba los dos mira que dos machos lo veo no dos hembras extraordinarios mira mira que más mira 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 que máscara mira que espalda lo que hay mira los amarillos mosaicos pues cabecita ancha muy cálido de pluma lo veo por aquí y esto lo que de contrae la tienda del canario porque tú compras una ave más el envío y a ti te hace un vídeo con la ave el número de envío nosotros nos paramos esa cabe la verdad y otra cosa si tenéis que enviar envía por aquí que yo envío vuestra ave que no os preocupéis la ley animal no os preocupéis que no va a pasar nada nada si es que la ley animal lo que está ahora es tanto susto no te van a dejar de criar que no te va a dejar yo voy a decir otra cosa habrá gente que quite como un amigo por problemas de salud y otros que digan como ya se me han cortado soy yo poquita los aviarios y punto y me alegro por ellos en que hagan lo que quieran menos o menos competencia yo lo miro sin menos competencia si tengo más posibilidades de ganar premios mira lo veo no pues así va la cosa así que ya sabéis señores pagar pocas parejas de calidad que estas son las tendencias y que la voy a poner para que no sé si me la voy a quedar que son todos tendencia ni y ya está y poquito a poco con la calidad se consiguen más premios menos poco y bueno que mucho y malo la verdad porque bueno si tienen mucho y son buenos por más posibilidades hay pues en fin yo creo que un buen vídeo creo que esto una pasada jude este se va a llevar se va a llevar dos pepinazos que lo va a flipar pero bueno estos son buenos 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 así que señores un consejo que os doy para cada calidad y no cantidad porque lo mismo como el buen paro que el malo lo vamos de lo mismo cuidado y el bueno es bueno y el malo es malo acabado que te gusta cría paro cría no te pido vaca de lo que tú quieras lo más duro que haigas y os gustará ya está que no que queréis ustedes una cosa mater dedo para el concurso ya lo veréis ya veréis ustedes la cómo va que a esto esto vaya flipa porque entra aquí le vamos a poner dos banquitos tu refresco gratis y la caerca cafetero entonces sabéis que el que venga gratis y va a disfrutar esto va de una de las mejores parerías de españa de y no la menos ya lo veréis ya lo veréis os va a encantar vale pues en fin feliz domingo yo estoy aquí acompañando todos los paros muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau